Veremos que Jorge de la Torre le informará a Marcela de que Sebastián es el deudor de una gran deuda de su suegro y que podría estar comprometida toda la producción si este señor no paga esta deuda. Doña Carmenza le dice a su hija Gaviota en una llamada que la policía está en la casa y que están amenazando con llevarse todo hasta la televisión. Gaviota muy preocupada le dice a su mamá que los detenga, que ella ya va rápido para su casa a solucionar todo. Marcela le dice a su abuela que si no le parece sospechoso que apenas Lucía llegó, le hizo firmar a Sebastián muchos documentos en los cuales comprometen la producción. La abuela Cecilia se angustia demasiado y se da cuenta de que algo muy raro estaría pasando.